¿En algún momento, tú, hablaste mal de mí? ¿Ya la pensaste, perro? Me acuerdo que a mí se me hacía raro que no me metieras a videos, güey. Era como, güey, pues, ¿qué le hice, güey? ¿Qué amistad quieres recuperar? A mí me dolió mucho, güey. A mí hasta la fecha me sigue doliendo mucho, güey, ¿cómo acabaron las cosas? ¿Llegaste a hablar mal de Celeste? Yo llegué a... ¡Hey, qué onda, chuladas! ¿Cómo están? Yo soy Mario Aguilar y bienvenidos a un nuevo video aquí al Vlog de Mario. Oigan, el día de hoy no vengo solo, vengo con un invitadoso súper especial que es... ¡Vanas! ¿Qué emoción estar aquí, güey? Gracias por invitarme. Es un honor, es un honor, güey. Déjenme decirles que es la primera vez que yo hago un video con Vanas para mi canal. Ya tengo videos en tu canal, tú y yo. Llegamos a grabar colaborativos juntos, pero así de solos no, güey. Nunca, es la primera vez. Y no vengo con cualquier video, güey. No, güey. No es como que hay un gameplay para que pierdas y esas cosas. No, güey. Aquí es un verdad o shot. ¡Vanas! Estoy emocionado, estoy nervioso y emocionado, güey. Llevo un año conociéndote. Si ven mis patas prietas es porque he estado caminando descalzo todo este rato por aquí. Se los presento. Oye, llevamos más de un año ya conociéndonos, güey. Un año desde lo de... Sí, sí, sí. Pero no te conozco, güey. No sé quién eres. ¿Quién eres? Ok, ok. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Tú que tienes shows en Estados Unidos, guau de inglés, déjame decirte que, güey. Oh, Dios mío. ¡Pilingüe! ¡Oh, Dios mío! Sí. Presentación, pasión para presentación. Vamos a jugar un verdadero shot. Ok. Aquí la dificultad es que solamente tenemos tres shots para evitar una pregunta. Yo no sé cuántas nos vamos a hacer, vamos a ver cómo fluye, pero solamente tienes tres oportunidades de no contestar. Va, va, va. Pero como dices, pero... Amigo, todo va a contestar. No, la idea es contestar todo, güey. La idea, yo no tengo nada que esconder. Siento que está padre, güey. Yo también siento que me hace falta conocerte un poquito más. Que digo, además de los videos y todo, sí hemos como convivido un poquito más, pero siento que sí, falta como hablar, güey. Algo. Como, ajá, como... ¿Sabes qué? Nos ponemos de frente viéndonos a los ojos y hablar, güey. Está bien, eso está chido. Eso es lo que va a pasar en este momento. Así que, bueno, chuladas, quédense por aquí porque vamos a comenzar. Vamos a empezar con un piedra, papel o tijera, güey. Ok. Para ver, el que gana hace la pregunta primero. Va, va, va. Ven. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. ¡Ay, shit! Está buenísimo, güey. Eso quería empezar, güey. Me voy a ir con algo personal, güey. O sea, no tan fuerte, pero vamos empezando a la leve, güey. Quiero que me digas, pero, güey, sinceramente, o sea, no evadas la respuesta, güey. Sinceramente, ¿qué pensaste la primera vez que me viste, güey? Güey, yo traigo la misma pregunta. Está muy buena. Está muy buena porque yo traigo algo que decirte que traigo a tu lado ahí, pero yo me la voy a guardar. Yo lo que le comenté a Cele en el verdadero shot que grabé con ella es que yo sentí de principio más conexión contigo que con ella. Ok. Porque de las veces que nos topábamos en la empresa, como que tú te quedabas cotorreando más conmigo y como que ella era un poquito más indiferente. Eso ya lo platicamos. Ok. De principio no me caíste mal ni bien. Eras como, ah, ok, yo no conocía a nadie. Un güey más ahí. Un güey más, pero sí conocía tu página, güey. Ah, ya ha visto lo de Face. Yo ando en Face también bien activo. Y la primera vez que te vi fue como, ah, ok, según él, deportivo, lo que sea. Pero si te fijas, al principio ni tú me metías en tus videos ni yo en los míos, güey. Porque no nos conocíamos, güey. Yo no sé si traigas algún pedo atorado conmigo, pero... Ahorita te va mi pregunta, güey. Va, va, va. Pero me caíste bien, güey. La neta, para serte honesto, me caíste bien, me caíste chido. Ok. Muchas personas a lo mejor no saben, pero tú eres una vibra chida. Lo que me gusta de ti es que eres activo, eres bien pacífico, güey. Sí, sí, sí. O sea, lo que he platicado con Cele, que a veces veo a Cele y platicamos nuestros problemas personales, güey. Lloramos y todo. Y van a ser de que, güey, relájense, mañana va a pasar todo. Y es como, güey, lo que queremos es pelear con nosotros mismos. Es lo que me gusta de ti, güey. Pero la primera vez que te vi, lo primero que pensé fue eso. Fue como, ah, ok, está chido, todo bien. Pero no me caíste ni mal, ni bien. Pero pues me caíste bien ya. Ok. Ah, bueno. Ok, ok. Lo he logrado, amigos. Este... Me caí bien. Le caigo bien. Va. Mi pregunta, de hecho, es la misma. Es mi primera pregunta. Y no quiero que pienses que te estoy echando mentiras, güey. No, 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 te creo, te creo, te creo. Te creo que eso traía. 100%. ¿Cómo? ¿Qué fue lo primero que pensaste de mí? La primera impresión, güey. Ok. Yo también ya había escuchado bastante de ti, güey. Y además se rumoraba, se escuchaba ahí en la empresa, güey, que... No, güey, Mario Aguilar, Mario Aguilar. Y yo era... No, güey, es que ese güey está bien cañón, güey. Tiene su show. Y tiene... O sea, está cañón. Y me acuerdo que al principio ibas a colaborar. O sea, no eras tanto como parte del team. No, era... Sino que eras como que ibas a grabar y a colaborar, güey. Y... Mira, güey. Yo me acuerdo mucho que a mí me pidieron que tú mandaras un saludo, güey. Y eso es lo que traigo atorada desde hace un año, güey. ¿De lo de la hermana de S.L.? Sí, mon. Sí, me dijo. De lo de la hermana y de la... Bueno, de la mamá de su hermana, güey. Y me acuerdo que a mí no me dio pena, pero te vi como un poquito... ¿Cómo decirlo, güey? Como introvertido, güey. Como que... Sí, soy... Es que es algo que mucha... Digo, ¿no me tengo por qué defender? Sí, no. Pero es algo que la gente no sabe mucho de mí. Ven los videos y luego me conocen en persona y dices, ¿así eres? Y yo, si se dan cuenta y van a saber, soy una persona muy relajada, güey. Sí, sí, sí. Llevo la vida fluyéndola. Dentro de los videos tengo el personaje y todo, pero así soy. Soy muy tranquilo, soy muy serio. Y eso lo pueden confundir. Pero bueno, prosigue. No, no. O sea, yo también... Digo, conozco mucha gente del medio, güey. Y sinceramente, yo vi tu... Ni siquiera es tu actitud. Yo vi como tu... Tu manera de ser bastante introvertido. Como que yo siento que sentías como... De cierta manera, güey. Que todos íbamos a llegar como a... A medio atacarte de que, ah, güey, este... Un story, un video, como algo así. Yo, y te lo digo aquí al chile, güey. Yo jamás he sido un güey interesado. O sea, yo no le hablo a alguien porque tiene número... A mí, güey, a mí me podrás ver hablar con quien sea. A mí no me importa eso, güey. Pero yo sentí que tú, si yo llegaba a pedirte un saludo, ibas a sentir que yo quería como... Que yo me iba a ver como interesado o así. Entonces yo, la neta, no te quise molestar. Me acuerdo que hablé con tu productor. Y le dije, güey, ¿cómo ves? Me están pidiendo mucho. Y es una persona muy cercana. Es mi cuñadita, güey. Es como, o sea... Y quieren un saludo tuyo. Son súper fans tuyos. Pero yo no te quise molestar como en el aspecto de... Bueno, en el sentido de que... Híjole, güey. Si vamos a colaborar de repente, va a pensar que soy un güey ahí. Como que, ah, mándame seguidores y compárteme. Y como que no. Entonces, y me acuerdo que te pedí el saludo. Y no fuiste mamón. Pero tampoco fuiste como que, Ah, claro, güey, este... Más bien fue como, ah, Simón. Y yo traía este rollo de que, no lo quiero molestar, güey. Y tú fue como que, en vez de decirme, Sí, claro, hermano, lo que quieras, fue como... Ah, Simón, a ver, ¿para quién? Y yo fue como, híjole, güey. Era lo que no quería, güey. Yo lo que me acuerdo es que me dijiste, ¿Qué onda, hermano? Que no sé qué. Y yo, ¿para quién el saludo? Exacto, güey. Y yo traté de... ¿Por qué? Porque aunque no lo crean, porque aunque él lo diga, yo desde lejos ya había visto su actitud, güey. Tú dile, no, ay, no, tú dile. Ah, tú ya lo habías notado, güey. Sí, güey, con C.L. Ok. Y ya cuando llegaste fue como que... No me acuerdo haberte lo dicho, mamón. No, no, no. Pero fue como que, ¿para quién el saludo? Sí. Y tú, ay, para los niños, es que... Ah, sí, le digo, está bien, ¿cómo se llama? Te dije. Y tú, ¿qué tal? Y yo, ey, qué... Y me acuerdo las palabras que dije, güey. Sí, no. Ey, ¿qué onda, Petra? No sé qué. Yo soy Manuel Aguilar, te mando un saludo. Te espero que próximamente nos podamos conocer. Sí, sí. Fue todo lo que dije. Y ahí debe de estar el video, por ahí debe de estar, güey. Pero me acuerdo mucho ese momento. Mira, qué curioso que tú te diste cuenta, güey. Porque yo atrás, yo sí le dije a Celeste, la neta, a mí me da pena ese tipo de cosas, güey. O sea, yo no quiero incomodar, güey. Y como te vi como muy en tu rollo, y no fuiste mamón, o sea, lo digo, lo digo al chile, no fuiste mamón, pero sí fuiste como... Muy raro. Como que estabas en tu rollo, güey, y yo quería evitar como ese rollo de que tú vayas a pensar que yo era interesado, ¿sabes? Eso es algo que le quiero decir a la gente. Mucha gente me lo ha dicho, que me ven en un restaurante, que me ven esto. Bueno, ahorita por lo que está pasando, pues no va, pero más adelante... Te veían. A veces dices que me dio cosas acercarme, porque te vi como ahí, como ajá. Y es como, güey, así soy. No estoy, como mi risa. No, güey. A veces voy, como y lo que sea, pero de verdad, sin ningún pedos, como hice vanas, a veces yo estoy muy metido en mi rollo. Y es válido, güey. Eres humano, güey. Todo chido, pero sí me acuerdo, güey. ¿Sí te acuerdas de ese momento? Para quien saludo. Para la hermanita de Celeste y para la mamá de la hermanita, güey. Sí, así te dije, se me acuerdo. Sí, mon. Y fue como, ok. Pero esa fue mi primera impresión, güey. ¿En algún momento tú hablaste mal de mí? ¿Ya la pensaste, perro? Es que estoy tratando de acordarme, güey. La neta. Digo, ahorita ya está todo chido. No, no. Yo no, o sea, no quiero, no quiero que crean que trato de quedar bien frente a cámara, pero yo no me gusta como... Y más, o sea, hablar mal de alguien y más de alguien que no conozco. O sea, ¿por qué, güey? ¿Sabes? O sea, mi primera impresión contigo, te digo, fue la que acabo de platicar, pero me acuerdo que a mí se me decía raro que no me metieras a videos, güey. Era como, güey, pues, ¿qué le hice, güey? O sea, no llegué a hablar mal de ti, pero sí dije, ah, qué m***o, güey. O sea, ¿por qué no me metí a un video, güey? O sea, es porque no tengo números, es porque no sé qué, la, la, la. Últimamente he entendido un poquito más cómo estaba el rollo, güey, de ahí, de... Que no era, no dependía de... No era personal. No dependía de uno. Pero imagínate desde mi perspectiva era como que, ah, güey, o sea... ¿Qué es lo que le decías? Él le decía a Caro que ella me hizo una pregunta diciéndome que si en algún momento yo había decidido como un... No, tal persona no va a salir en mi video. Y yo lo que digo en los videos es que van a ser, que sabe, no dependía de uno quién salía en los colaborativos, güey. O sea, si te bloqueaban era como que a tal persona ni me la metan. En otras palabras, pero sí. Y entonces le digo que una vez a Lele llegó y me dijo como, güey, y que lo metí, que una vez yo en la junta, no sé si tú estabas, dije como, los que no quieran, ustedes, mándenmelos a mí. Yo los voy a meter en mis videos. Es que yo me acuerdo que tú tenías mucho esa actitud de que a ti no te importaba realmente como, pues, jálense, güey, pues, pues, ¿qué tiene? Pero sí siento que al principio era un roce porque como no estabas en mis videos, pero pues, ¿el patrón? No. ¿El patrón no quería? No, por eso, por eso te digo. Poco a poco últimamente he entendido, pero yo sí me acuerdo haber dicho, no hable mal de ti, pero sí fue como, güey, pues, que tiene Mario contra mí, o sea, que le hice, güey. O sea, yo era como en ese rollo de que, güey, qué hueva que el güey piense que yo soy un vato interesado y yo tenía ese trip de que pensé que tú ibas a sentir como que, ah, sí, güey, como que yo quería colgarme de ti o algo así, güey. Y es como, ah, mala, mala primera impresión, ¿sabes? Es como, ah. Pero, pues, no dependía de uno. No, no, eso me quedó claro y me ha quedado más claro últimamente, güey. Ahí te va mi pregunta, güey. Es parecida, pero no es igual. ¿Alguna vez, y quiero que me veas a los ojos y me digas, güey, llegaste a hablar no en ámbito laboral, empresa, sino de persona, güey? ¿Llegaste a hablar mal de Celeste? Yo llegué a opinar cosas malas de Celeste por un roce que tuvimos en un colaborativo, como se lo dije ahorita ya en la cara. Ok, ok. Celegrini era una persona que, y tú sabes, no le gustaba cumplir retos, güey. O sea, hacía un berrinche de niña chiquita de, ay, yo no me voy a comer eso, ay, yo no me voy a comer eso. Entonces, tú sabes, güey, y todos saben, y todos los que grababan colaborativos conmigo, yo paré muchas grabaciones porque a mí me c***a tallar, güey. Sí, no. Yo no estaba trabajando con niños, güey. Claro, 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 claro. Hubo un roce con ella y que fue cuando ella y yo, güey, no nos podíamos ni ver. Güey, o sea, yo me acuerdo de eso, güey. ¿Por qué, güey? Porque en una junta me pusieron a Celeste en un colaborativo y yo dije, güey, yo no quiero a Celeste, güey, porque no la conocía. Porque era problemática. Porque no era problemática, pero, güey, era un video, güey, con castigos y dije, güey. Sí. Me acuerdo que ese chisme le llegó a Celeste por otra gente de lo que yo dije en la junta y me acuerdo que una vez Celeste me agarra en las escaleras y me dice, güey, hay que hablar. O sea, porque para eso no está de acuerdo. No, y Celeste es muy así. Eso está chido. Me agarró. Habla las cosas de frente, güey. Eso está súper chido, güey. Y me dijo, ¿qué pedo? O sea, tú y yo, ¿qué rollo? ¿No te ves? Me volteó la cara, te veo, te volteó la cara. O sea, ¿qué onda? Le dije, pues pasó esto, 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 me dijo, pues sí cierto, la neta, esto, 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 esto y esto. Se habló y desde ahí yo sentí como que, ah, ok, ya se habló, ¿no? Y a veces es lo que yo le digo a la gente, a veces uno se enoja con alguien, güey, y no lo hablas, güey. Y traes la idea. Y traes una idea errónea. Entonces, esa vez yo ya lo hablé con Celeste ahorita y yo ya lo había hablado con Celeste desde hace tiempo, que sí hablaba yo de Celeste como de, güey, es que esa morra no quiere, güey, no quiere hacer esto, no quiere hacer lo otro. Y es como, güey, todos están súper ahí, ella no, no sé qué. Y ya después Celeste me habló de su issue, pues de que ella es como muy reservada y no le gusta hacer como el ridículo y así como que al principio y después se fue soltando más. Pero sí tuve un pedo con Celeste, güey, y sí se habló y todo. Y fue cuando, cuando ya yo empecé a ir a la casa de ahí de donde nos estaban viviendo ustedes cerca de. Pero es lo que yo te decía, a lo mejor por eso yo sentía, como me sentía más inclinado a ti, el hecho de que a veces yo llegaba, güey, y como que ella se iba, güey, porque lo hizo, lo hacía, se iba porque estaba enojada, se iba y pues tú a lo mejor por no quedar malo que sea te quedabas cotorreando hasta que ya después capté que fue por lo que yo por lo que ella hizo en el colaborativo y ella por lo que yo dije en la junta. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? A ti nadie te va a decir lo que yo dije ni a mí nadie me va a decir lo que tú dijiste. Hay que decirnos ahorita de una vez. De frente. Y cada quien va a decidir qué onda. Se habló y me acuerdo que duramos un ratillo hablando en las escaleras ahí. Ok, ok. Y todo chido, güey. Y luego me la volvió a aplicar. ¿En un video? En el youtuber traicionero, güey. Cuando no se quería comer los gusanos. Que ni sabía ni qué gusanos. Ay, que se puso hasta a llorar. Que cortó, que dijo, a ver, corten. Y que era de gomitas, ¿no? Y que le dije, Selegrini, abre eso. Sí, sí. Y eran de gomita. Sí, me acuerdo. Y ya no sabían ni qué hacer. Es que, güey. Selegrini es una persona no le gusta, como, le da como, sí, miedosita, como, no sé, no sé cómo decirlo. No, no miedosa, pero sí tiene unas fobias muy marcadas, güey, que es a los insectos, que es a las arañas, güey. Los toques, güey, quedó traumada con los toques ahí en la empresa. Sí, exacto, güey. Y sí, o sea, yo la he notado y llora y es como, no lo quiero hacer y se paniquea, güey. Y ella es muy expresiva, ella no se puede, físicamente, no se puede guardar nada. Y ahorita yo lo hablo abiertamente porque son temas que yo ya toqué con Sele, güey, que yo ya hablé con ella y que ahorita está todo bien y que ahorita estamos todo chido, pero lo hablo porque sé que no estoy diciendo ni más ni menos porque ya lo hablé con ella ahorita y aparte ya lo había hablado con ella. Pero sí, güey, esa es la respuesta. O sea, sí, mucha gente no sabe. De hecho, mucha gente no sabe. Es que no se ven los videos. No, güey, porque no tienes por qué mostrarlo, pero yo me llegué a pelear con Sele, güey. Sí, por eso mi pregunta, porque yo llegué a notar y no entendía realmente, porque como yo no estoy en sus zapatos, no entendía realmente, pero por eso te quería preguntar, güey. Pero la pregunta, ¿llegaste a hablar mal de Sele? Mal no. Llegué a comentar con varias gente lo que hizo. ¿En cuanto a la chamba? O sea, en plan así de que... ¿Pero como persona? No, de Sele no. Ok. De Sele Greeny no, porque la vez que fui a Guadalajara yo le dije, güey, le dije, yo quiero antes lo mismo que le dije a Caro y a todos, antes de empezar a grabar, güey, quiero que tú y yo limemos ahorita lo que tengamos y fue la vez que tú no fuiste que estábamos nada más y yo. Sí, 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 he dicho que te lo diga en mi cara porque yo nunca hablé pestes de ella jamás, güey. Si no, si es una cosa de chamba, es entendible, es entendible, pero pues todo fine. Va. Te voy a hacer esta pregunta. Dale. Tú sabrás dónde acomodarlo, güey. Yo no voy a a decir más. Va, va, va. ¿Te gustaría retroceder el tiempo y por qué? Híjole. No. No, ¿te gustaría retroceder el tiempo? Yo no te estoy diciendo si a 1941 no, no, pero pasó algo hace seis meses muy fuerte en nuestras vidas, o sea, muy fuerte que la marcó, güey. A mí me marcó mi vida diciembre del 2019, sí o sí, güey. Y sí me gustaría porque de cierta manera sí estoy arrepentido de algunas actitudes que tomé por inercia, por calentamiento, güey, por cosas que dije en el rush porque me abrumé, porque no entendía qué estaba pasando, güey, y creo que yo no, yo no fui, yo no siento que me haya metido tanto en un rollo directo contra personas afectadas, pero sí siento que por calentura llegué a decir cosas que me hubiera gustado no haber dicho, güey. Sí. y sí me gustaría retroceder el tiempo porque siento que, digo, no me arrepiento de nada de lo que pasó después, al contrario, estoy muy feliz, estoy muy a gusto, siento que mi relación con Celeste se ha fortalecido mucho, güey, estoy haciendo ahorita cosas que me encantan, disfruto mucho lo que hago, pero sí me gustaría sobre todo porque siento que de alguna manera llegué a afectar a personas que no me hubiera gustado afectar, güey. y me gustaría regresar al tiempo ya con el contexto que tengo ahorita, güey, para entender un poquito más lo que estaba pasando, güey, porque a mí me cayó el madrazo y actué de una manera compulsiva, güey, y siento que que sí, sí actuaría de una manera diferente ya viéndolo en una perspectiva totalmente pues ya lejana, ¿no? como ya pasó entonces y me gustaría sobre todo sentarme, así como estamos ahorita tú y yo, güey, sentarme y hablar las cosas, igual no con cámaras, pero sí me gustaría tener la oportunidad de platicar, güey, platicar con, siento que hay personas que sientan que yo estoy diciendo cosas o que dije cosas que la neta no son ciertas, güey, y sí me gustaría sentarme y vernos a los ojos y hablar las cosas, güey, sin hacerlo público, ¿sabes? o sea, siento que estaría bien. De cierta manera, sí, pero no me gustaría cambiar, o sea, si eso llegara a afectar lo que pasó después, no me gustaría porque estoy muy feliz ahorita, o sea, ¿sabes? o sea, pero si pudiera cambiar como cositas y que no afectara el espacio-tiempo que hay ahorita, está chido, está chido. Quiero que me cuentes, güey, ¿cuál es el recuerdo más bonito que tienes con tu mamá? así que digas este recuerdo, güey, lo podría repetir todos los días y güey, el recuerdo más bonito con tu mamá, güey. Nosotros fuimos una familia muy numerosa, somos ocho hermanos sin papás, entonces, mi mamá rifó, se rifaba, trabajaba de noche, yo estudiaba, mi hermano trabajaba, vivía con ella y no tengo un recuerdo exclusivamente bello porque ha hecho muchísimas cosas, una de ellas es que cada cumpleaños mío me llevaba a a McDonald's, a Burger King a comer, pero hace tiempo a mi mamá le dio una embolia, güey, este, una embolia muy cañona que que ella pudiera ya no haber estado ahorita, me tocó a mí estar ahí, yo no sabía qué estaba pasando, me acuerdo que subí corriendo, ¿hace cuánto fue eso? fue hace como un año, más, poquito, ¿ya estabas? ya, ya estaba, ya. güey, nunca me enteré, nunca supe, no, pues no, güey, ok, ok, entonces, este, subí corriendo, la vi, todo, pasaron mil cosas, a la ambulancia, la llevamos, estuve internada, cuatro días, de los cuales, dos, cuando la internaron, a los dos días, yo tenía que viajar a Perú, yo tenía un show, tenía un show allá, güey, show que ya me habían dicho que estaba sold out, no podía cancelar, estaba entre la espada y la pared, pero yo estaba con mi mamá, entonces, me acuerdo que estábamos ahí en el hospital, estábamos, pues acostados en el piso, esperando, y mi mamá no podía hablar, güey, o sea, literal, no se decía, no podía hablar, estaba bien gacho, entonces, cuando yo entré ahí con ella, pues ella me desesperaba, porque ella quería decirme cosas que en su cabeza para ella tenían lógica, pero para mí no, mi mamá volteaba las cosas, la embolia le dañó, entonces, ella quería decir lápiz, decía café, o sea, no entendías nada, no tenía lógica para ti, entonces, ella lloraba de la desesperación, entonces, yo estaba como, como güey, no sé qué hacer, pues yo nada más le decía a mi mamá, como no, no diga nada, ella estaba sufriendo secuelas mientras estaba en el hospital, y, y, cuando pasó el siguiente día, pues yo me tenía que ir al siguiente día, entonces, yo estaba ahí en el hospital, de repente, ya el doctor nos manda a hablar, y fui corriendo, y, pues nos empezó a decir que, que la embolia que mi mamá había tenido, era una embolia, casi derrame cerebral, güey, o sea, era algo muy grave, güey, desde el momento en que el doctor me dijo, que mi mamá estaba estable, pues me vino a la vida otra vez, güey, una tranquilidad, una paz, o sea, me imagino que, me vino una paz, entré con ella, y le dije, que la amaba muchísimo, ¿ya le habías dicho antes? ya, o sea, tú tenías como, esa cercanía con tu mamá, si yo con mi mamá, por eso me duele el engacho, porque yo con mi mamá, tengo una cercanía, ¿eres muy cercana a tu mamá? sí, muchísimo, güey, le dije, la amo con todo mi corazón, y, tengo que ir a Perú, pero si usted me dice que no vaya, no voy, me acuerdo que nada más, me persinó, y dije, fierro, y pues me tuve que ir, güey, pasaron los días, yo estaba en Perú, tenía, show, y, me empieza a marcar mi hermano, yo no tenía señal en Perú, entonces me empieza a marcar mi hermano, y, yo estaba en el teatro, pues, entonces yo, yo no tenía señal, entonces yo estaba en una desesperación, así, güey, mi hermano me está hablando, le dije, como, güey, llévame al hotel ahorita, güey, pero ya va a empezar, no hay pedo, güey, y me llevó, güey, para hablar, para tener internet, güey, y la llamada era porque ya había andado de alta a mi mamá, güey, uy, güey, ok, güey, uy, ok, no, es que no me puedo imaginar, o sea, como, plenitud, güey, como, no, güey, pero mi mamá estuvo como, dos meses sin hablar, güey, literal, sin hablar, así, así, como, cuando eres mudo, güey, y, poco a poco, como niña chiquita, la poníamos a escribir y todo, y ese ha sido el momento más maravilloso que he tenido con mi mamá, el hecho de saber que está, sí, me imagino, y diste el show con todo, me imagino, güey, ya, o sea, yo estaba así de que, descargaste, güey, sí, neta, qué cañón, güey, estuvo muy fuerte, fue una etapa muy fuerte, güey, porque a veces las mamás no lo sienten, pero fue una etapa muy fuerte, güey, para todos mis hermanos, y es reciente, güey, es reciente, es reciente, o sea, es rollo, ok, ok, te voy a hacer una pregunta, dale, y me gustaría que la contestaras desde tu corazón, güey, que me digas, ¿por qué se le grini? ¿Por qué se le grini, güey? ¿Por qué ella, güey? ¿Qué tiene ella que no tenga yo? No, ya, en serio, ¿por qué se le grini, güey? O sea, imagínate que está aquí, güey, ¿por qué ella? ¿Por qué? Se lo he dicho. Son siete años, güey. Tenemos siete años y no hay día que no le diga cuánto la amo, güey, no hay día que, o sea, y ella te lo puede confirmar, güey, todos los días le digo que estoy muy feliz, estoy muy orgulloso, y sé la suerte que tengo, güey, de haberla encontrado, güey, de haber coincido con ella, güey, sé todas las posibilidades que hay en el mundo, sé todas las posibilidades que hay, güey, y en una, pues, en una sola la encontré, güey, y neta, la forma en que la conocí se dio todo para que neta coincidiéramos en el mismo lugar, güey, y me cambió la vida, o sea, no lo exagero cuando lo digo, me cambió la vida celeste, güey, celeste me cambió la vida, yo estaba viviendo una de las peores etapas de mi vida, o sea, de las peores etapas de mi vida, esto no lo he dicho en ningún lado, pero mis papás, eh, se separaron, güey, o sea, y para mí fue muy duro, güey, o sea, yo traía un trip, güey, caímos en un bache económico, como no te imaginas, güey, o sea, yo con mi trabajo podía aportar para que pudiéramos comprar comida, o sea, a ese plan, güey, yo me tocó pausar mi universidad, güey, me tocó, un rollo muy cañón, y yo estaba en este bache, güey, y ella llegó, ella, en medio de todo ese caos de mi vida, que yo dije, güey, ya, o sea, no vale la pena, nada, güey, yo depresión, no vale la pena seguir aquí, güey, y ella llegó, y, incluso había terminado una relación, güey, que me hizo mucho daño, güey, o sea, una relación amorosa que, que te digo, no lo he platicado nunca públicamente, esa relación me dio, me afectó mucho, güey, yo, inseguridades, güey, físicas, muchos rollos, muy cañones, güey, y se dieron, se acomodó toda mi vida para que Celeste llegara, güey, y desde que llegó ella, mi vida cambió, güey, o sea, mi vida cambió, encontré un nuevo motivo, encontré motivación para seguir adelante, es una chava que tiene luz, una luz increíble, una luz que se nota que está ahí, güey, se nota que está en un lugar, y radia, y radia una energía, güey, yo soy mucho de energías, güey, ella irradia, no sé cómo explicártelo, güey, no sé cómo decirlo en palabras, pero Celeste, sé que es el amor de mi vida, estoy 100% seguro que es el amor de mi vida, no me veo sin ella, güey, y no porque haya una codependencia, pero sé que, que estamos destinados a estar juntos, güey, o sea, no tengo dudas, güey, entonces Celeste para mí, ¿por qué Celeste? no creo tener, no creo que existan ni siquiera las palabras para decirte por qué Celeste, mi corazón lo siente y lo sabe, güey, estoy 100% seguro que, nací para estar con ella, realmente, te lo digo en serio, qué chido, amigo, sí está cañón, es que te digo, no sé cómo decirlo, pero sé que ella, o sea, ella es el amor de mi vida, y no tengo nada más que agregarlo, mira, no sé cuánto tiempo tengamos de grabación, siento que nos faltan muchísimas cosas por hablar, güey, pero quiero que me digas algo, güey, y perdón, güey, te lo voy a preguntar, perdón si toco fibras sensibles, pero sí me gustaría que ahorita aquí, güey, te metas en un trip de que hoy, perdón, está fuerte, hoy es el último día de tu mamá aquí, mañana ya no va a estar contigo, me gustaría que dijeras desde tu corazón, qué le dirías a tu mamá, qué le dirías sabiendo que mañana ya no la vas a volver a ver, que no hay persona que me haya enseñado a quererme más, como ella me ha enseñado, que no hay persona que me levante el ánimo como ella me lo levanta, que el simple hecho de que en la casa estemos los dos es saber que está bien y eso me hace sentir bien, y que no estoy listo, güey, yo no estoy listo para estar solo porque sé que cuando ella ya no esté yo voy a estar solo, me voy a sentir mal y no estoy listo para superar algo tan fuerte como perderla, y que no hay nadie que la ame más que yo, porque no tengo cómo explicar cómo ha sido ella conmigo, cómo me ha comprendido como nadie me ha comprendido, cuando platicas con ella, ella te ve con ojos de que te está escuchando, de que ella está orgullosa de ti, sí, me ha dejado hacer todo lo que yo he querido ser y siempre me ha apoyado en todo, y es un tema que hablaba con Cele, yo no sé si estuviera mi papá, yo no sé si las cosas fueran iguales, no sé qué sentiría, no sé qué decirle, que no podría explicar realmente qué le diría, pero nadie la ama como yo la amo, güey, de verdad. Porque, güey, hay que entender que ahorita estamos, güey, pero mañana, la neta, no sabemos. Y yo todos los días, ella sabe, todos los días le digo cuánto la quiero, todos los días se lo demuestro, mi mamá es una señora de 70 años, pero ella sabe cuánto amo, amo estar con ella, amo verla, amo ver tocar sus manos, amo estar cerca de ella, amo sentir su vibra calientita, ella es una persona que, ay, güey, me llena completamente, o sea, no sé si la gente tenga esta conexión con su madre, güey, porque dicen, ay, ya estás grande, güey, mamitis, no, güey, tienes que tomar las cosas de quien vienen, güey, y estoy 100% agradecido de lo que ella ha hecho por mí, güey, y nadie se lo va a poder pagar, güey, más que la vida misma, güey, claro, ella lo sabe, ella lo sabe, eso creo que puede estar tranquilo, si tu mamá sabe, esto es, qué bonito lo que acabas de decir, güey, si ella lo sabe, creo que eso es una tranquilidad, o sea, hay que aprovechar cada segundo que uno tiene con las personas que uno quiere, güey, sí, la verdad, te voy a hacer mi última pregunta, güey, ok, mi pregunta es, con todo esto que pasó, se perdieron muchas amistades, güey, ¿qué amistad quieres recuperar? a mí me dolió mucho, güey, a mí, a mí hasta la fecha me sigue doliendo mucho, güey, cómo acabaron las cosas, o sea, me hubiera gustado que todo hubiera acabado de una manera diferente, o sea, sí siento que fue sano para todos acabar del ambiente que había, güey, pero a mí sí me dolió mucho la forma y los chismes que hubo y que nunca fue claro todo, güey, yo traté de hablar y no hubo la oportunidad y siento que hubo muchos malos entendidos, demasiados malos entendidos, güey, y yo sí sentí una amistad sincera con varios de los que hubo roces, con los que hubo el problema al final, güey, y yo sí llegué a conocer como personas a Alex y a Kevin, como llegamos a salir fuera de rollo y yo los quería mucho, yo los estimaba mucho, creo que es recíproco, creo que con ellos, ellos también me quieren o me quisieron en ese momento, güey, y este rollo afectó mucho como la relación, güey, pero también con Queen, güey, con Queen yo llegué a tener una amistad, güey, se quedó en mi casa, conoció a mi mamá, mi mamá le escribía, de repente, o sea, como muy personal, muy ya de un rollo, un entorno ya más, pues te digo, se mensajaba con mi mamá, o sea, y mi mamá es muy cuidadosa con quien se escribe, y muy cerrada y todo, y es como que, ok, Queen sí llegó a ser muy cercana a mí, güey, y a mí me dolió mucho, sobre todo también por cosas que se dijeron después, que yo también por el calentamiento del momento, tal vez dije cosas que no debía de haber dicho, güey, me dolió mucho perder una amistad, creo que la que más me duele es la de Queen, porque con ella sí compartí viajes, compartí pláticas súper íntimas, pláticas que yo, a mí me duele, a mí me, hasta la fecha ya pasó tiempo, pero me duele, güey, y me gustaría tener la oportunidad de sentarme frente a frente, güey, viéndonos a los ojos, güey, echándonos una chelita, podría ser, o sea, ¿sabes? Sin cámaras, güey, sin nada público, pero sentarnos como personas, no Queen, Daniela, Daniela y Juan Pablo, güey, no Vanas y Queen, Daniela y Juan Pablo, y hablar las cosas, güey, y hablar, ¿sabes qué es que tú dijiste esto? Ah, yo dije eso porque tal y tal y tal, ¿sabes? O sea, siento que no hemos tenido la oportunidad de hacer eso, y, y yo sí, sí me duele, sí me duele hasta la fecha, eh, haber perdido una amistad que, que sentía real, que sentía sincera, y que a la fecha no entiendo por qué acabaron las cosas, y güey, o sea, eran unos problemas, yo me embarré, güey, no sé, güey, siento que no, no, no hubo un cierre, no hubo un, algo, y me gustaría que, que pudiera haber esa oportunidad, güey, de hablarlo, pues salud, amigo, salud, güey, ni los tocamos, ¿por qué? nos valió, ay, güey, ay, qué rico, sí, está bueno, pues chicos, qué buena charla, güey, preguntas son las que sobran, güey, sí, güey, podríamos estar aquí, horas y horas, güey, sí, pero a mí me gustaría que ustedes en los comentarios dejaran sus preguntas, y ver si podemos hacer después un verdadero shot, pero con preguntas de los fans, güey, ah, esto era buenísimo, donde solo tengamos un shot, jalo, güey, ya viste que ni siquiera fueron necesarios, aquí se habló sin problema, y creo que quedaron muchos temas, muchos, güey, sin tocarse, que me gustaría, me gustaría, güey, poder hablarnos contigo, así que comentenlo en la parte de aquí abajo, si les gustaría que hiciéramos otro verdadero shot, otra platiquita así rica, esto estuvo a gusto, con la brisa de la playa, todo rico, bien a gusto, muchísimas gracias vanas por haber estado aquí, por sincerarte conmigo, güey, espero que todo esto sirva para que sepan que todos cometemos errores, y que estamos buscando la manera de siempre ser mejores personas, total siempre, muchísimas gracias por haber visto este video, yo soy Mario Aguilar, yo soy vanas, y nos vemos en un próximo video, al rato, bye.